Música Chicos, bienvenidos a un episodio de Pokémon Perla Reluciente, estamos en Ciudad Punta Neva Y no vamos a enfrentar a Inverna, no pierdo tiempo porque aquí, pues hay que hacer el tema del puzzle y tal Y no recuerdo como era, la verdad A ver, vamos a ir hacia la derecha, no recuerdo como era el puzzle este, vale No recuerdo, no recuerdo, vale, no recuerdo, tío, es lo que hay Es lo que hay, no recuerdo como era el puzzle este, vale Hacia la izquierda parece que no es Tengo que ir hacia la derecha, desde aquí puedo tirarme y romper algo Tirarme puedo romper algo o no, pero desde aquí sí Vale Vamos a subir, supongo Supongo que sí, vamos a subir Vamos por aquí, por aquí Si me tiro por aquí rompo cosas, sí Últimamente Vale Puedo subir por este lado ahora, por ejemplo Creo que si bajo Si bajo por aquí Llego a este y puedo romper estos de este lado Perfecto, y me quedaría llegar aquí Y rompo estos, vale Lo tenemos, lo tenemos casi, eh, lo tenemos casi Vale, espérate, baja por aquí Tenemos que subir Necesito romper esa bola que hay en medio Que creo que es esa aquí Efectivamente Y me queda esa que queda Esa de ahí en medio La tengo que romper desde este otro lado Uff Esa no la estoy viendo clara, eh Desde donde llego Esa no la estoy viendo clara A ver, porque si yo vengo por aquí, por aquí ¿Cómo rompo esa de ahí? ¿Cómo rompo esa de ahí? A ver, si desde aquí deslizo No, no cojo fuerza Vale, de alguna forma se tiene que poder llegar ahí arriba La pregunta es desde donde Vale, tengo que tirarme desde aquí, por ejemplo Puede ser que me tenga que tirarles de aquí Puede ser, ¿verdad? Yes Ah, vale Y ahora diría que es este de aquí Vale, puzzle completado Perfecto, pues nada Vamos a enfrentarnos a Inverna, chicos Puzzle completo Eh, a ver, Inverna ¿Pokémon de tipo hielo? Pues evidentemente Infinite va a ser clave Eh, poca duda sobre eso Y Eh, Gashon no Tobex no Drapion podría hacer alguna cosa Eh, no lo sé Yo creo que es muy de Infernaip esto, ¿no? Es muy de Infernaip Luxury tiene la La cola férrea Eh, Flacel Flacel tampoco tiene mucho que hacer aquí No, yo creo que entre Entre Infernaip e Infernaip Sí, efectivamente Entre Infernaip e Infernaip Tenemos que hacer esto Vamos a ver con Inferna Puzzle, que de nuevo Bueno, puramente Vado en el hall de la fama Tenía la experiencia de que viniera esa nuevo Al fin y al cabo No solo me derrotaste a mí Sino también al alto mando Al alto mando Y te has labrado una fama de aupa Eres lo más Verte llegar tan lejos Me ha inspirado tanto Que la moda y el amor Han pasado a un segundo plano Para que veas Recuérdate porque te voy a dejar helado Chicos Séptima líder de gimnasio Séptima revancha De Pokémon Perla Reluciente Inverna Hola Inverna, ¿qué tal? Buenas tardes Eh, seis Pokémon, vale Algo más no Joder, viene con una Una de primeras Pensaba que algo más no Era un poco un característico Entiendo que será Frostlass Que por cierto Frostlass lo vimos ya de Fantina Algo más no por Nevada Uf, qué pereza, ¿no? Uf, qué pereza Infernaip, Infernaip Qué pereza, ¿no? No salía más Vale, cae de una Lo que pasa es que Tremenda pereza Esa nevada Qué pereza esa nevada, tío Bueno No, es nada debilitado Ya iremos viendo ¿Qué pasa? Con el resto del combate Pero de momento La nevada es Es pereza Luxray sobe Infernaip sobe Granizo golpea Y tiene a Mamoswine Pof Hielo-Tierra No tengo nada para hacer Las mamoswine No tengo nada para hacer Las mamoswine Soy débil con Todos menos con Flatzel Porque Luxray Es débil al Tierra Togex al hielo Trapioma al Tierra Carchoma al hielo Infernaip al Tierra Flatzel es el único Que le aguanta a Neutrof Flatzel es el único Que le aguanta a Neutrof Creo que la cascada Golpea a Neutrof Al mamoswine Vamos a tirar de cascada Pero el mamoswine Cuidadito, eh Me está gustando poco, eh Cuidado el mamoswine Pokémon de la hostia Me habría encantado Tener un mamoswine Me habría encantado, tío De hecho Lo que pasa es que llevábamos A Garchomp ya Tipo Tierra ¡Hostias! Buena hostia La hemos pegado, eh Muy buena hostia La hemos pegado Doble equipo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es la estrategia Que quieres hacer con el mamoswine? No sé si te va a dar tiempo De hacerla, eh Infernaip no sé si te va a dar tiempo, eh Porque con otra cascada Esta se va al carrer, eh O meter a restaurar todo O se va al carrer Restaurar todo Y con la suerte que tengo Va a fallar la cascada, eh Ojo, apuntaos esa, eh Con la suerte que tengo Falla la cascada Un doble equipo, eh Un doble equipo Si es que lo sabía Si es que lo sabía Si es que lo estaba diciendo Si es que lo estaba diciendo Cascada Deja de fallar cascada, por favor Oye, que ha hecho un doble equipo Hijo Ahora ha hecho dos Ahora ha hecho dos Doble equipo ¿Te dará por hacer ahora terremoto De repente? Pues no lo sé ¿Te dará por hacer un terremoto Así ahora de gratis? Cuéntamelo Esto es una broma, tío Esto es una broma, tío Esto es una broma Aguanta ¿Para qué aguantas? ¿Para qué aguantas? Si te va a matar el granizo Esto es una broma, tío Me mete dos doble equipo Decido cambiar a Drapion Para intoxicarlo Y así que muero Sí o sí Y decide ahora hacer terremoto Es que tócate los huevos, tío Tócate los huevos Con el mamón Tócate los huevos Con el mamón Increíble, tío Increíble Fallo dos cascadas Cuando lleva un doble equipo Hace un segundo Digo, venga Antes de seguir fallando Te meto un tóxico Pues no No le meto tóxico No le meto tóxico Porque decide hacer Terremoto Golpeamos la cascada A ver qué me hace Terremoto Supongo que va a hacer terremoto ahora Terremoto Aguanto uno Pero no aguanto dos El combate A ver, no voy a decir Que el combate está En que golpeé la cascada Pero casi, ¿eh? Cascada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! Vale, ahora he tenido suerte Porque he golpeado dos seguidas Con dos doble equipo Que llevaba encima Es que antes he tenido mala suerte ¡Uf! Vale, Flapzel ¿Podrías haber golpeado antes Y nos habríamos ahorrado La muerte del Drapion? Sí ¿El Drapion es de los pocos Que podía hacer algo en este combate? Sí Eh, qué suerte mía Qué suerte mía ¡Ginx! Hielo Psíquico Vamos con Luxray Vamos con Luxray Podría sacar a otro Pero no, yo creo que Luxray está bien Luxray está bien No es siniestro Pero tiene triturar Y eso nos va a venir muy bien A Jinx se lo carga un golpe A Jinx se lo carga un golpe Con un triturar, ¿eh? Vamos Y tanto Y tanto que sí Luchar Triturar Beso dulce Me va a dormir Beso dulce Duerme o confunde Confunde Tócate los huevos con el Jinx ahora Por favor, Luxray Golpea Luxray Luxray Eres un grande Luxray ¡Qué grande eres, Luxray! No ¿Qué tiene banda Focus ahora? ¿Qué tiene banda Focus ahora el Jinx? Todos los combates hay uno con la banda Focus Todos Todos Luxray, espera instrucciones A ver, Luxray ¿Qué instrucciones quieres que te dé? Estás confundido Estás confuso Estás confuso Voy a ir con Togekiss Voy a cambiarlo a Togekiss No creo que haga nada de tipo hielo Paso a golpear con Luxray Porque con la suerte que estamos teniendo Se va a golpear a su mismo Togekiss A A Restaurar todo A Lleva dos restaurar todo, ¿eh? Vale, lo apuntamos eso en la lista de cosas que nos importan del combate Dos restaurar todo lleva Pues vuelve Luxray Volvemos a intimidar Que da igual porque se me ataca Va a hacer algo especial ¿Y qué me hace? Beso dulce Evitamos el movimiento Te vas a la mierda con el beso dulce James, te vas a la mierda Lo que pasa es que es más rápido Me puede golpear ahora, ¿eh? Y evitado el movimiento dos veces Pues te vas a la mierda, tío Creo que el beso dulce tiene 75 de precisión Creo que tiene 75 de precisión Ha fallado los dos He tenido suerte que haya fallado los dos He tenido suerte Bueno, suerte no El poder del amor Suerte no El poder del amor se llama Viene Frostlass Hielo Fantasma Sigo Sigo Al Infernail lo estoy guardando, ¿eh? Quedan tres Pokémon todavía contando este Frostlass Ventisca Hostia, me van a pegar una buena hostia No tanto Pensaba que más, ¿eh? Pensaba que más Triturar Al carrer, perfecto Perfecto Luxray, no creo que sea más Importante tu presencia En el resto del combate Pero Muchas gracias Por todo A partir de aquí Yo creo que Infernail se encarga, ¿no? Gleison Infernail Vale Gleison, si no me equivoco Tiene buena defensa física, ¿no? Bueno Leafeon seguro ¿Leafeon tiene buena defensa física? Apostaría que Gleison También tiene buena defensa física Bueno Yo voy a atacar con Lontas además Sí, voy a atacar con Lontas además Lontas además A ver cuánto lo quita ¿Más en la mitad? Ah, que lo mata de una Pues ya está Venga No pensaba que lo fuese a matar de un golpe Vale, perfecto, perfecto Venga, Gleison al carrer Uno menos Queda uno Chicos Para acabar el combate Uy, va Hielo siniestro Bueno, ahora sí Concentración al máximo De poco te va a servir De poco te va a servir Porque este solo va a aguantar Si lleva una banda Focus Que entiendo que si la llevaba de Jinx Este no lleva A bocajarro Es más rápido de demolición Vale, me va a quitar Pero Claro, no ha estado mal, ¿eh? Claro, lleva la vida esfera Lleva la vida esfera No, no, no A bocajarro y vuelas A bocajarro y vuelas Weeva Vale, ganamos el combate, chicos Con la única pérdida de Drapion Que lo hemos perdido Porque La cel ha fallado Dos cascadas Con solo una evasión Una subida de evasión Del Del Mamos Pero bueno, da igual, chicos Hemos ganado el combate Ya está, tío Y Drapion ha caído Como está cayendo En la mayoría de combates Oye, ¿qué pasa con la capturadora? Sí Ya empezamos con la capturadora Otro va a ir rayándose La capturadora, tío ¿Qué le pasa a la capturadora, tío? Está rayándose la capturadora, tío ¿Qué pasa, tío? Lleva un par de días Aquí la capturadora Que se raya, que se raya Chicos ¿Vuelves? ¿Pero cómo que no? ¿Signal? A ver, a ver, a ver, a ver Chicos, de verdad La capturadora, chicos De verdad que pereza la capturadora ¿Qué le pasa ahora, tío? Está muriendo la capturadora No es momento de morir Capturadora Que me he comprado una Play 5, chica Momento de que vivas Que vivas más que nunca Lo siento por este minuto Que vais a estar así Pero sí, sí Vais a estar un minuto aquí Sin ver nada Lo siento, pero Si esto vuelve ya Esto vuelve ya, por favor Oye, pero ¿cómo que no vuelve? Oye, pero ¿cómo que no? Pero ¿cómo que no osignan? Pero ¿cómo que no osignan? Si esto está todo bien ya A ver Oye, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? De repente ha vuelto, no sé qué ha pasado No sé qué ha pasado, de repente ha vuelto He tocado un poco los cables y ha vuelto Ya está, ya está Sí, 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 todo esto sí, así iremos a juego Sí, muy bien, muy bien, Inverna, sí Tampoco me encuentres aquí tu vida, vale, vámonos chicos Vámonos, de verdad, vámonos Vámonos, vámonos No sé cuánto tiempo he estado ahí parado, espero que no haya sido mucho Chicos, hemos vencido Inverna En Ciudad Punta Neva Vámonos a la última ciudad del juego Ciudad Marina Para enfrentarnos Electro Líder De tipo eléctrico El gimnasio de Garchomp Este es el gimnasio de Garchomp Y ya está, es el gimnasio de Garchomp Me extrañaría que Garchomp no se hiciese el combate entero A base de terremotos Me sorprendería Me sorprendería Son 6 Pokémon Y tienen 10 PPS de terremoto Me sorprendería que esto no fuese terremoto, 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 terremoto No sé, igual encontramos algún Pokémon que no sea eléctrico Puede pasar Puede pasar Equipo que puede tener aquí mi amigo Electro Hombre, Electivire, Magnezone Electivire, Magnezone seguro Luxray, Raichu No sé, un Electro Quizá No sé Y ya está, ¿no? Creo que ya está No sé cuántos he dicho He dicho unos cuantos No sé si he dicho suficientes Pero creo que sí A ver, aquí hay que subirse Pum, pum Y pum Podemos avanzar ahora por la izquierda Ahora hay que volver a pisar por aquí Supongo que hay que pisar este verde Efectivamente Y llegamos con esto A la última sala Y ahora aquí Pues ahora hay que pisar aquí ¿Es suficiente esto para pasar? No, no es suficiente para pasar Ahora Tampoco es suficiente para pasar Joder, ese gilipo ya No, claro Hay que subirse aquí ahora Ahora sí Ahora sí, ahora sí Tranquilo ya Tranquilo ya Ahora sí Vale, subimos por aquí Pum Creo que hay que darle otro Ahí está Podemos cruzar aquí el puente Llegamos Al Engranaje azul Bajamos por aquí Pisamos Espera, ¿te estoy yendo bien? Sí, yo creo que se está yendo bien Sí Sí Vale, y ahora esto está todo abierto otra vez Y ya me deja el caminito para llegar a Electro Ok Contra Electro Garchon Garchon va a ver combate Y si no hay nada raro Pues Garchon también termina combate Esa es la idea Por fin te dignas a aparecer José Ángel La impaciencia me tenía echando chispas Me he enfrentado a numerosos aspirantes Desde tu visita Pero ningún otro me ha hecho temblar de emoción Como lo hiciste tú Has mejorado tanto Que ni siquiera el anterior campeón Ha sido rival para ti ¿Me equivoco? Jojojo Pero ese es a la altura de mis expectativas ¡Vamos! Contra el último líder del gimnasio Electro A ver, ¿qué tiene Electro? A ver, Electro, a ver Un Electro Udashi para empezar Pokémon rápido ¡Peliper! ¡Hostias! ¡Peliper va a meter la Llovizna Para que todos puedan golpear Truenos Para que Trueno tenga 100 de precisión Menuda jugada, Electro Esta no me la esperaba para nada Esta no me la esperaba para nada Pero si le meto una avalancha lo mato ¿No? No, me la va a aguantar La va a aguantar La va a aguantar ¿Y qué me hace? ¡Ay, chicos! Ha retrocedido No falla la avalancha, por favor, Garchón Por favor, no falla, no falla, no falla No falla, chicos Ahí hemos tenido suerte Ahí hemos tenido suerte De retroceso de esa avalancha Vale, pero la jugada de Electro no es mala La jugada de Electro no es nada, nada mala Vale, Drapion sube Toque X sube Flacer sube Muy bien Ok Venga, que sigue, que sigue Que todos suben Venga, todos están aquí felices Contentos Y tiene Lanturn Mira, no me esperaba ya un Lanturn Pero sigo Sigo, sigo Porque es débil al tierra Vale, comienza el show de los terremotos Terremoto Uno menos Ya han caído dos, eh Ojo que este combate Ojo que este combate puede ser fácil Bueno, a no ser que sorprenda Con un Peliver Que no es eléctrico Luxe Seguimos Ay, me va a intimidar Me va a intimidar ¿Lo mato con la intimidación? Yo creo que sí Yo creo que por mucha intimidación Que tú me hagas Te comes un terremoto Y te mueres Banda Focus ¿Y qué puede tener? ¿Colmillo hielo? Puede tener colmillo hielo Sí, puede ser Puede ser Puede ser A ver Campo eléctrico ¿Cómo? ¿Y esto qué hace? Quizá potencia de movimientos de tipo eléctrico Supongo Terremoto Vale, sabía que iba a curarlo Vale, pero sabemos que muere ahora Lo ha salvado antes la banda Focus Vale, de momento han caído los tres Y no me han tocado Esa es la realidad Han caído tres No me han tocado todavía Vale, ¿qué más le queda? Pues le queda un Electivire Quizá un Magneton Y el Raichu Es verdad, el Raichu que yo he dicho No va a tener Electro Raichu al 70 Terremoto Es más rápido que yo Y tiene Surf ¿Qué? El Pikachu con Surf Es un Pikachu especial Pero el Pikachu de normal no aprende Surf, ¿no? El Pikachu y el Raichu ¿Qué tiene el Pikachu con Surf? Este especial ¿De qué juego era, tío? Era del Pokémon Battle Coliseum, creo De la Wii Ya veis Ya veis ¿Este tiene a Jolteon? Pues no tiene a Magneton Yo creo que el que no tiene es a Magneton Y el último es Electivire Bueno, el Surf me ha golpeado Jolteon parece que va a ser más rápido también Reflejo Vale, va a aguantar el terremoto Va a aguantar el terremoto, sí Sí, por muy poco Pero lo va a aguantar Por muy poco Pero lo aguanta Vale Tiene la Toxiosfera Ojo que se muere con el veneno Ah, no, no No pierde hasta el siguiente turno Bueno, me quedan 5 terremotos Voy a seguir tirando el terremoto ¿Va a curarlo? Sí, va a curarlo Ya no está envenenado Ya, pero ya no está envenenado Pero se va a envenenar la otra vez No A ver, se vuelve envenenado Con la Toxiosfera Se va la lluvia Se va el campo eléctrico Y se vuelve a envenenar, claro Claro, claro Y yo aquí si tuviese protección Metía una protección Voy a meter el Garra Dragón, por ejemplo O la Sombra A ver, me va a quitar Pero voy a aguantarlo Vale, claro, sí Lo vamos a aguantar Garra Dragón y yo el tengo fuera Vale, y solo quedaría una Pues Se lo va a hacer Garchón Completo Porque el último Efectivamente es Electiviar Yo estoy a mitad de vida Pero vamos, lo mato Impresionante Están saltando chispas en el combate ¿A que sí? Un poco sí, un poco sí Electro, un poco sí Ahí está, Electiviar Nivel 75 Es el último Pokémon de Electro Y si somos más rápidos No aguanta Bueno, estoy intimidado Igual si aguanta Ahí está el reflejo Pues sí, sí, sí Claro, sí que va a aguantarlo Estoy intimidado Ahí con el reflejo Pero yo le aguanto un golpe Terremoto Hostia, no lo sé No lo sé, no lo sé No, no se aguanta Bueno, Garchón Has hecho un gran combate Te has cargado a 5 de 6 Y para pararte Te han tenido que bajar el ataque Y que meter un reflejo Garchón, date por satisfecho Gran combate Yo ahora Podría ir Vamos a ir con un Pokémon rápido Con un Pokémon rápido Esto está hecho Inferno Por mucho terremoto que tenga Esto está hecho Está claro que necesito ponerme las pilas Se ha llegado la hora de emplear Todo mi potencial Sí, venga, venga Emplea todo tu potencial Crack No se ve nada más No lo aguanta No lo aguanta No lo aguanta Está menos de la mitad de la vida No lo aguanta Chicos, Elective Vaya Debilitado Vencemos Electro Vencemos al último líder De Gynashio En estas revanchas Que han sido espectaculares Ha habido combates muy buenos Otros Algunos más fáciles Otros más difíciles Pero ha estado Ha estado increíble Si alguien merece ingresar En el juego de la fama Está claro que eras tú Siempre aprendo algo nuevo Cuando combate contra ti Eres toda una caja de sorpresas Este sello plasma Mi fervor electricizante Espero que le saques partido Bueno, temas de ellos Electro Tengo que decirte que no me importa Una mierda Vámonos aquí Chicos De este gimnasio de Ciudad Marina Porque con esto hemos vencido A los ocho líderes De gimnasio Wow 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 Ni tan mal Ni tan mal Tío Bueno Pues ya está Pues hemos ganado las revanchas ¿No? Hemos ganado todas las revanchas Chicos Hemos visto todas las revanchas Que han sido increíbles Y solo nos quedaría La revancha de la Liga Pokémon Para terminar el juego Para terminar lo que es la serie Aquí en Youtube Solo nos quedaría Por un lado La revancha de la Liga Pokémon Y por otro Otro par Los legendarios De anteriores generaciones El Parque Hansa Yo de momento En el punto En el punto en el que estoy En el punto en el que estoy Evidentemente Solo voy a poder Jugar lo de la Liga Pokémon Lo otro tendré que Lo otro tendré que jugar Fuera de cámaras bastante Para conseguir las Skirlas Estas Para Para los legendarios De hecho Podría echarle un ojo Podría echarle un ojo Porque es que Conseguí una Conseguí una S Ya que los vídeos Suelen ser de media hora Y estos últimos No están siendo de media hora Están siendo de lo que duren Los dos combates Contra los líderes Vamos a dar un vistacito Porque tengo Lo de las Skirlas Conseguí una Skirla S Pero no sé Lo que necesitaba exactamente Para Para esto Hola ¿Qué puedo ayudarte? No Gracias Tú no La otra Tu compañera Sí Skirlas extrañas Vale Necesito Tres Skirlas extrañas S O una L Joder Necesitas tres Y estuve a lo mejor Una hora Larga Para Para conseguir una En fin Ya lo iré consiguiendo Ya fuera de cámara Chicos En el siguiente episodio Revancha De la liga Pokémon Alecran Y Gaia Quiero dejar los dos primeros Así que nada Nos vemos En el siguiente episodio Chao Game Game Over